Hoy en Paseo Móvil presentamos los nuevos accesorios de Ugreen 2022. Ugreen es un fabricante de accesorios premium del cual ya te hemos platicado con anterioridad, una marca que diseña y fabrica todo tipo de accesorios para dispositivos móviles que incluye tanto equipos IOS como dispositivos Android e incluso accesorios para laptops y computadoras. En este 2022 Ugreen nos ha enviado algunos de sus nuevos accesorios que hoy te presentamos en este review, específicamente hablando un adaptador USB Bluetooth 5.0, un cable premium con terminaciones USB tipo C de 2 metros, un adaptador USB tipo C multifunción 6 en 1 y un par de cargadores USB de 100 watts. Empecemos entonces por el accesorio más sencillo, el adaptador USB Bluetooth 5.0. Con un empaque minimalista como ya lo hemos visto en videos anteriores, en la caja encontramos el adaptador, un mini DVD con drivers así con un manual de instrucciones. Tanto el adaptador como su tapa están fabricados en plástico de buena calidad con una cierta textura rugosa. Eso sí, las terminaciones internas del puerto están recubiertas en metal de buena calidad y cuenta con un diminuto LED integrado que se ilumina en color azul para indicar que está activo. Si es un accesorio bastante común, basta con conectarlo a cualquier laptop o computadora que no cuente con Bluetooth para que dicho equipo pueda comunicarse vía inalámbria con otros dispositivos, y es que hoy en día, esta tecnología wireless se ha extendido dramáticamente. Cabe destacar eso sí, que solo es compatible con computadoras Windows, aunque sobra decir que la utilidad de este adaptador se sobreentiende fácilmente. Su precio es de $300 pesos mexicanos y puedes encontrarlo en Amazon, en la descripción del video te dejamos el enlace. Ahora hablemos del cable USB Premium tipo C, el cual soporta tecnologías de carga rápida de hasta 100W. Su empaque es muy llamativo porque se trata de una bolsa tipo Zip Lock semi-transparente que nos permite ver el cable en su interior. Con 2 metros de longitud este cable es muy versátil y puede servirte en distintos escenarios, además está cubierto en una tela de alta calidad por lo que sostenerlo en las manos se siente muy bien. Además en las terminaciones USB tipo C cuenta con una carcasa metálica con el logo de Ugreen serigrafiado, y basta con ver el video para notar que su calidad es superior al de los cables de otras marcas competidoras. Su precio es de $389 pesos mexicanos y también puedes encontrarlo en Amazon. Ahora veremos un accesorio peculiar, se trata del adaptador USB tipo C multifunción 6 en 1. Su caja tiene un diseño similar al de otros productos de Ugreen pero hace especial énfasis en la compatibilidad con monitores con resolución 4K. Un accesorio muy enfocado en Ultrabooks y MacBooks que actualmente cuentan con diseños muy delgados pero que han sacrificado conectividad en puertos y ahí es donde el adaptador de Ugreen viene a salvar el día. Basta con conectarlo al puerto USB tipo C de tu portátil y automáticamente contarás con un lector de memorias SD y microSD, 3 puertos USB 3 tipo A con tasa de transferencia de hasta 5 Gbps y un puerto HDMI que soporta resoluciones Full HD, 2K y 4K hasta 30 Hz de modo que puedas conectar un monitor externo en tu MacBook o en tu laptop. Y en cuanto a la tasa de transferencia que soporta como lector de tarjetas de memoria, el adaptador tiene una velocidad máxima de hasta 104 Mbps. Adicionalmente cuenta con soporte OTG por lo que puedes conectarlo a tu smartphone o tablet que cuente con dicha tecnología y así dotarlo de conectividad física para conectar teclados, mouses y memorias USB. Es un accesorio tipo plug and play compatible con sistemas operativos Windows, Mac y Android que afortunadamente no requiere ningún driver. Su precio es de $850 pesos mexicanos y puedes encontrar el link en la descripción del video. Ahora pasemos al plato fuerte, los cargadores USB con carga rápida de 100W. Y es que en definitiva el tema de la batería y la autonomía de los dispositivos móviles es siempre un potencial olor de cabeza para cualquiera, porque seguramente alguna vez te has quedado sin batería en tu celular o tablet justo en el momento que más lo necesitaba. Ugreen nos ha enviado sus dos modelos, uno con conector compatible con Europa y otro con conector americano, si el que usamos todos en México y el resto del continente americano, aunque son diferentes en el número de puertos ambos son cargadores que suministran hasta 100W. Están fabricados de manera muy sólida y son significativamente pesados, aunque afortunadamente son bastante compactos y fáciles de transportar. Ugreen hace énfasis en que son productos amigables con el medio ambiente al reducir el número de conexiones y poder cargar múltiples dispositivos con un solo cargador. En el caso del cargador orientado al mercado mexicano y americano encontramos tres puertos USB tipo C, con dos puertos con Quick Charge 4 Plus, un puerto con Quick Charge 3.0 y un puerto USB tipo A con los cuales podremos cargar rápidamente hasta 4 dispositivos de manera simultánea y no solo celulares, tablets o powerbanks ya que de hecho este cargador es compatible con distintas laptops, ultrabooks, iPads, macbooks y macbooks pro. Comparativamente hablando, el cargador blanco es un típico cargador de ultrabook, como el de la MagicBook de Honor que se ve detrás, el cual solo cuenta con un solo puerto USB tipo C y su tamaño es casi idéntico al del cargador de Ugreen, solo que con menos potencia y menos posibilidades. Hay que aclarar eso si que los 100W no son para cada puerto y dicha potencia se divide entre el número de dispositivos que estén conectados y eso dependiendo de la compatibilidad que tenga cada uno con la potencia máxima que puede suministrar cada puerto del cargador, es decir que dependiendo del puerto elegido y de nuestro smartphone, tablet o laptop podremos aprovechar parcial o totalmente la potencia del cargador, como lo explica esta imagen de manera más clara. Porque eso si, en caso de que tu smartphone tenga carga ultra rápida de 65W o incluso más, querrás aprovechar la potencia máxima del cargador de Ugreen, el cual dependiendo de la tecnología incluyendo tu celular puede cargar tu batería de 0 a 100 en menos de 30 minutos como lo mostramos aquí con un ZTE Axon 305G. Sin duda este cargador es un accesorio indispensable hoy en día y su precio es $2,580 pesos mexicanos en Amazon para la versión de 100W y $1,260 pesos para el modelo con 65W. Recuerda que los accesorios de Ugreen están disponibles en todas las tiendas de Amazon a nivel global, no solo en el continente americano, esperamos que te haya gustado nuestro video por lo que te invitamos a dejarnos tu like, compartir el video y suscribirte si aún no lo has hecho, visite nuestro sitio web y recuerda esto es pasión móvil. Hagar a ver laapper de David wait y hay un video para para ver a las tiendas que les gustara de vender cárbas y ponerle tenga